Buenos días amigos míos, necesito que se conecten, que se vayan conectando todos los amigos míos que en este momento están en el Facebook y que compartan este video que estoy haciendo en vivo, o sea está directa. Es para que alguien si sabe y conoce esto que me explique hasta cuando el descaro y la falta de respeto hacia los trabajadores por cuenta propia. Soy un hombre que trabajo, que mantengo nueve personas en una casa, tengo una familia numerosa. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga recursos para tenerle un mercado mayorista, lo que nosotros necesitamos porque yo soy cuenta propia y tengo una cafetería? ¿Cómo es posible que el Estado no tenga eso? Que una de mis pymes sea la que puede tener eso porque tiene el dinero, porque el dinero del Estado no se sabe dónde fue a parar, tú me entiendes. ¿Cómo es posible que yo no le pueda comprar a esa gente la harina de pan para yo vender mis pizzas? ¿Cómo es posible que yo estoy pagando una harina de pan legalmente? ¿Cómo es posible que yo compre refresco legalmente, que compre el aceite y yo no puedo vender eso a mi cafetería? ¿Eh? Que mi pyme compra harina de pan para elaborar qué? ¿Elaborar qué? ¿Quién compra refresco para vaciarlo y para elaborar qué cosa? ¿Eh? ¿Hasta cuándo el hostillamiento? Ustedes mismos, ustedes el gobierno mismo está diciendo que Cuba avanza y al enemigo le duele. ¿Qué cojones le duele al enemigo, viejo? Al enemigo no le duele nada, compadre. Al enemigo le duele la barriga y reírse de toda la mierda que están haciendo ustedes, a serio. ¿Tú me entiendes? Estoy cansado de toda esta mierda allá, compadre. Cansado. Hoy no me interesa a nadie, nada de eso. Hoy vinieron unas inspectores aquí a poner una multa aquí. ¿Tú me entiendes? Una multa, vaya súper abusadora. ¿Eh? Tú llegas a la cafetería a mí y lo que tengo son cuatro mierdas ahí. Cuatro mierdas leales. ¿Entiendes? Porque ahí no hay nada leal. Yo todos los papeles los tengo a mi pyme. ¿Eh? ¿Con qué harina de pan yo tengo que trabajar, compadre? Con la que se roban la panadería. Con esa, esa es la harina de pan que hay que trabajar. Con esa harina de pan que está haciendo el pizza camaguaní completo, compadre. ¿Eh? ¿Hasta cuándo tú vas a tener el pueblo este así, mira, así, obstinado, reventado, a seres? Que no tengo, mira, no tengo tiempo ni para afectarme. A seres que hay que ser bien abusador para el mismo pueblo que desfiló contigo, que te apoyó y todo eso, tú lo machucas. Por eso que la mayoría no quiere estar ya. No le interesa este sistema, no le puede interesar. ¿Tú me entiendes? Porque es hasta aquí, mira. Hasta aquí, viejo. Hasta aquí. Cojo yo por aquí todo el tiempo, compadre. Todo es un abuso y todo es una mariconada. ¿Tú me entiendes? ¿Hasta cuándo es la mierda esta, seres? ¿Tú me entiendes? Dejen vivir a los contrapropistas, cojones. Déjame vivir. Déjame vivir que me tienen loco. Ya, ¿tú me entiendes? Tú estás hablando de contrarrevolucionarios. No, chico, contrarrevolucionarios. ¿Tú sabes quién? Los que ponen la ley esta, papi. Esos son los contrarrevolucionarios, no un tipo que pone un cartel. Ese tipo que pone un cartel no le hace daño a nadie. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes quiénes son los que hacen daño? ¿Eh? Bueno, los que hacen daño son los que están, mira, afuera en la calle robando y acabando. ¿Tú me entiendes? Los dirigentes que están acabando en este país robando son los que hacen daño a seres. ¿Tú me entiendes? ¿Eh? Tú sabes lo que es eso, que mi hija tengo un dolor de muela y de pinga y no puedo sacarle la muela porque no hay anestesia, porque no hay nada. Lleva cuatro o cinco días porque no hay medicamentos. Tengo que comprarlo a sobreprecio por ahí. Y gracias a que lo trae a seres. ¿Me entiendes? ¿Hasta cuándo la pingüeta esta, papá? Ya nadie quiere saber de ustedes. Yo no quiero saber de ustedes. No me interesa este sistema. No me interesa. Me quemaron el punto de hacer. Me lo quemaron. Ni mi familia ni yo queremos estar con ustedes. ¿Hasta cuándo esto, seres? Esto es una mentira. No, que vamos a mejorar y que vamos a mejorar. ¿Qué muela es esa, compadre? ¿Cuál es la muela? Y el otro hablando mierda en confilo. Y el otro hablando mierda de que el otro, mira, yo no soy, ni soy contra revolucionario porque no me interesa la política. Es una pinga. A mí lo que me interesa es la jama de mis hijos, de mis chamacos, de mis sobrinas. Eso me interesa a mí, la comida, la de mi mamá. Y me estás hablando, ¿no? Que hay que resistir, que hay que no sé qué. ¿Resistir qué, compadre? ¿Resistir qué? ¿Tú me entiendes? Llegar a mi casa y verle a mi mamá, 63 años, la revolución, con una olla, metí en un fogón quemándose a hacer. ¿Tú me entiendes? Porque no tiene gas. Porque uno es inteligente, ¿tú me entiendes? A la gente que tiene una bala ya de este tamaño, sí, antiguo. A esa gente no. A esa gente le dieron una sola balita una vez al año. Sin embargo, lo que hicieran el contrato después, lo que hicieran el contrato después, le dan una bala todos los meses. ¿Entiendes? Entonces tú me estás hablando a mí de qué cambio, de qué mejoría, de qué. ¿De qué cambio, compadre? ¿De qué cambio tú me estás hablando a mí? ¿De qué esperanza tú me estás creando para mis hijos, compadre? ¿Tú no sabes que todos los muchachos se quieren ir de este país? Que este país va a ser el país más viejo del mundo. ¿Eh? Aquí no hay quien viva, mi hermano. Dime cuántas veces los hijos de ustedes han cogido dengue a hacer. Esta es la tercera vez que yo cojo dengue. Mira, la tercera vez. ¿Eh? De madre a ser. Todos los años, voy para la tercera temporada ya esta, esta, esta del dengue. Todos los años cojo dengue. Mi familia, todo el mundo, cada vez que coge el dengue te hace mierda. Pero no hay medicamento, papá. No hay un análisis para nada de eso. ¿Eh? ¿Cuántas veces? Están hablando de los niños. Un día el presidente dijo, no, porque aquí en Cuba nadie se muere de hambre. ¿Qué tú sabes, loco? ¿Qué tú sabes si en Cuba la gente se muere de hambre o no? A ser. Si la gente caen desmayado como paloma, viejo. ¿Quién carajo tiene dinero aquí para comerse con, vaya, no sé, un pan con tortilla? ¿Nadie puede tenerlo? ¿Tú me entiendes? Nadie. Pero tienes que vender pan con tortilla caro porque un huevo vale 50 pesos, loco. ¿Qué mi pyme está el huevo? ¿Qué? Ahí la gente tiene que comer a ser. ¿Tú me entiendes? ¿Cuándo es el descaro ese, papá? Todo lo mismo, todos los días, la misma resingueta, todos los días, la misma resingueta, resingueta, resingueta. Le queman el cajetín a la gente y una muela y una muela. No me está más muela, loco. Aquí lo que hay es que avanzarlo. Olvídate de muela. Yo no creo en muela ni creo en nada de eso. ¿Tú me entiendes? Avanza. Yo quisiera verlo si usted, ¿qué carajo es lo que desayunan por la mañana para la escuela hacer? ¿Eh? Para que se tome un vasito de leche todos los días por la mañana, rico, calentico. ¿Eh? Y se come su pancito. Aquí hay niños que van para la escuela sin desayunar, compadre. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es el futuro? Los niños no quieren estudiar. La mía no quiere estudiar porque sabe que este país no tiene el futuro. Lo que quiere es irse pa'l carajo de aquí. ¿Tú sabes cuántas veces yo fui a Estados Unidos? Once veces, papa. ¿Oíste? ¿Tú sabes por qué no me quedé? Por dos cosas. Primero, porque no quería abandonar a mi familia. ¿Oíste? Y después, hacerle por comer mi mierda. ¿Tú me entiendes? Por creer que esto un día voy a mejorar. Esto no va a mejorar ni pinga. Esto no va a mejorar nada. ¿Tú sabes por qué no va a mejorar nada? Porque todo esto es una mentira. Todo esto es una falsa. Igual que la historia de la gasolina. Es gasolina por tiquines. ¿Qué cojones? Eso es mentira todo loco. Te voy a explicar la historia de la gasolina para que tú veas que aquí no haya normales. La historia de la gasolina es que ustedes nada más tienen combustible para alumbrar. ¿Oíste? Entonces, ustedes lo que no querían era que la gente tuviera como el cementerio de La Habana. ¿Tú me entiendes? Haciendo ahí su... su caldosita y esperando que venga la pipa de gasolina. Ahora todo el mundo está en la casa esperando y cada rato sacan a alguien que dice, no, el ticket. ¿Tú me entiendes? No, fulano cogió. Eso es un tete de aluminio. Mira, el combustible que hay en Cuba es para alumbrar. ¿Sabes por qué? Porque cuando un cubano llega a la casa... ¿Oíste? Cuando un cubano llega a la casa... Y cuando llega ahí a la casa, llegó con cuatro o cinco yucas, que es lo que pudo conseguir porque el salario no le alcanza, porque el salario que pagan aquí es una pinga. ¿Tú me entiendes? No alcanza. Y cuando llega a la casa, se topa a los chamacos gritando porque no hay corriente y la mujer no pudo hacer la comida. ¿Tú sabes cómo se te pone en la olla? Se te calienta, Cere. Se te calienta. Y todo el mundo se tira para la calle, para la pinga. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo se tira para la calle, para la pinga. Esa es la que hay aquí. Mira, se me han caído los dientes para la pinga en este país, Cere. ¿Eh? Porque no había con qué arreglárselo. Yo no tengo miedo ni pinga. No me interesa. A mí si me va a dar un tiro, mira, me lo das aquí para la pinga. O aquí en el pecho ni pinga. Ya. No creo en nadie. No me interesa a nadie. Y mañana viene la seguridad del Estado con su muela y su mentira. No me interesa. A mí no me van a meter miedo. ¿Tú sabes por qué? No, que siempre la misma muela. No, que a ti te paga el imperio. No, a mí el imperio no me paga ni pinga. ¿Tú sabes por qué? Porque a Martí no hubo que pagarle para que pensara diferente. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Ni a Camilo hubo que pagarle para que pensara diferente. ¿Oíste? Toda una mentira. No, que salieron cuatro borrachos allá. Cuatro borrachos ¿Qué? Compadre. Si en este país lo que hay que vivir es loco o borracho. El que esté claro aquí no puede vivir la Cere. ¿Tú me entiendes? ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta cuándo? Toda la misma historia, toda la misma historia. Todos los días, todos los días, todos los días. Ya estoy obstinado. Todos los días los inspectores. Cinco mil pesos de multa y cinco mil pesos más. ¿Cómo me vas a poner una multa, loco? Si lo mío todo es legal. ¿Me entiendes? ¿Cojones, Cere? ¿Qué cafetería aquí no tiene refresco, mi pime? ¿Cómo cojones tú no vas a vender eso y a quién se lo compra? Si el Estado no tiene dinero para ponerte un mercado mayoritario. Pero todos los meses tú vienes con mi historia la patente y hay que pagarla. ¿Oíste? Y cuando se va la corriente hay que pagarla también. Mi hermano, está bueno de hacer. Mira, mira. Tengo la presión alta, papi. Todos los días con la resingueta. Me han caído mil años arriba. ¿Cuándo es este descaro, papito? Todos los días. No abuse más de la gente, Cere. Es ahí abusando y abusando. Ya a nadie le cree las mentiras. Mira, te voy a explicar una cosa para que ustedes lo entiendan bien, para que más o menos vayan sabiendo. Este país ha gobernado con dos cosas. Ustedes no han gobernado con inteligencia. Ustedes han gobernado con dos cosas. Con mentiras y con miedo. ¿Oíste? Ustedes han gobernado con dos cosas. Con mentiras y con miedo. Te meten mentiras. Y cuando no se las cree, viene el aparatico y mete el miedo y te mete miedo y te desaparecen. ¿Tú me entiendes? Está bien, mi hermano. Mira, desaparece. Métame preso mañana. Métame 30 años. Pero Cuba es libre. Y yo soy libre también. Porque soy libre desde que nací. No me importa. A mí no me importa los años que tú me metas. Lo siento mucho por mi mamá y por mis niños. Pero un día, un día en el mundo se van a salir todos estos abusos que están haciendo ustedes, un día va a salir la publicidad. ¿Tú me entiendes? Y la gente va a ver la clase mentira que ustedes están metiendo al mundo entero, que se están metiendo por bueno y no son buenos nada. ¿Oíste? Porque ustedes le han amarrado la boca a todo el mundo aquí. ¿Me entiendes? Y ya está bueno, papá. Ya está bueno. Yo no quiero saber más nada de esta historia. No me metas más muelas de que hiciste, de que hiciste. Oye, mira, ya. No, que la revolución hizo. No, hizo no. Ya. Lo que hizo, lo hizo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y qué es lo que está haciendo, papá? ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Todos los días la misma, la misma muelaza esa. No me metas más muelas ya, vio. No me metas más muelas. Déjame vivir, déjame comer. La gente aquí que hay desmayado como paloma. Del hambre que tienen a hacer. ¿Tú me entiendes? Coño, mi hermano. Está bueno ya. Deja que los contrapropios vivan. ¿Tú me entiendes? Normal, vienen sus cositas. Los precios están altos, porque las cosas están altas. ¿Tú me entiendes? Ya. Si tú como Estado no eres capaz de tenerlo y mantenerlo, deja que la gente lo haga. Deja que el particular lo haga. El particular es el que está aquí manteniendo este país. No ustedes. Entonces se meten la vida entera hablando de que si a fulano le pagaron. ¿Tú me entiendes? Siempre la misma muela para desacreditar a las personas. Yo no creo cuento de eso, de que a fulano le pagaron. No, 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 no. A mucha gente le están pagando. ¿Tú me entiendes? Pero hay gente como yo, que piensa como yo, que no hay que pagarle para eso, porque yo siento lo que digo. O sea, digo lo que pienso. ¿Me entiendes? Y si vamos a hablar de pago. ¿Qué? ¿Tú sabes cuántos altos de repudio vivió en la esquina de mi casa a un señor mayor, a Manolo, le pintaron la casa de pintura, le pusieron mil mierdas, le tiraron mierdas también, le tiraban huevos y todo, a una persona que solamente estaba en contra, ¿tú me entiendes? De los principios de la revolución. Un saco de cosas le hicieron al viejo. ¿Tú me entiendes? Ah, que no le pagaron. Bueno, papi, a esa gente yo te aseguro de ti que le pintaron eso. De una forma u otra le pagaron, porque muchas veces que vi a la gente de Lindel irle a gritarle ahí y aplaudirle y pin, bote y fuera abajo a la usanera con tremenda payasada. ¿Tú sabes para qué? Para cogerle una misión, ¿oíste? Así que hay muchas formas de pagarle aquí, ¿oíste? Aquí hay unas cuantas formas de pagarle. Después con la historia, ¿no? Que los niños que lo pusieron en la Habana, en la calle, cogieron niños para eso. Si los primeros que cogen los niños para ese descaro son ustedes, papá, que los llevaban a casa de choque, quiere tirarle piedra y hacer actos de repudio. Ustedes simplemente están recogiendo lo que sembraron y van a seguir, ¿oíste? Y van a seguir recogiendo toda esa mierda que ustedes hicieron, todo eso lo van a seguir recogiendo. Pero Dios es grande, papi, ¿oíste? Dios es grande. Mira, Dios es grande. Y un día esto tiene que cambiar. ¿Tú me entiendes? Tiene que cambiar. No sé. Correrá la sangre. No sé lo que va a pasar. Yo no soy Dios para saberlo. Pero él sabe. Él sabe. Nosotros no podemos seguir viviendo así, papá, porque esto no es vida, seres. Esto no es vida. Y no es un problema contra el revolucionario ni nada. Es un problema realista, seres. Deja vivir la gente, compadre. Deja que la gente trabaje, que la gente luche. Un hostigamiento. ¿Qué es la bola de inspectores descarados de eso? A bola de inspectores, que la mayoría son todos unos corruptos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora me vas a acusar porque dicen que son corruptos. Está bien, acúsame. El pueblo entero lo sabe que lo son. ¿Tú me entiendes? Yo soy libre ya, papi. Méteme todos los años que tú quieras. El pueblo entero lo sabe que son libres. ¿Entiendes? Y la gente que me conoce a mí sabe que no soy una gente mala. Soy una gente correcta. ¿Tú me entiendes? Siempre ando solo. Lo que he hecho en mi vida entera es trabajar. Trabajar como un perro. ¿Oíste? Y que estoy en este país, ¿tú sabes por qué? Por confiar en este país. ¿Tú me entiendes? Por confiar que un día esto voy a mejorar. Por no querer separarme de mi familia. ¿Me entiendes? Pero es hacer. Ya me cansé, papá. Ya me llenaste el dorro y saso. ¿Oíste? Y ya me sirve lo que venga. Y a mí no me mande dos o tres chivatos esos para acá con su historia. A tirarme huevito en eso. Yo si no soy como la gente que pone la mejilla. Conmigo es mira para adelante. Me da lo mismo como venga. El que venga, la va a coger. A mí no va a decir tu historia de esos chivaticos que tiran huevos para la casa. Ni nada de eso. No creo en eso. El que venga, el que venga, eso es guapo y fajado. Para que no haya su historia rara que me van a... A mí no me van a meter miedo nadie. A mí no me mete miedo ni los vivos ni los muertos. Para que sepa esa historia. Conmigo esto es hasta afuera. ¿Oíste? Te lo estoy diciendo. Para que lo vayas sabiendo. Ya a partir de hoy, ya tú sabes quién yo soy. Y sabes lo que yo pienso de ti. Para que no me me da más miedo ni pinga. Gracias. 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 Gracias.